...las totalizaciones, los números individuales. Y entonces las juntas electorales, que son 158, una por cada municipio del país, están trabajando en lo que tiene que ver con eso. No hay ningún problema, nadie se puede desesperar. Y otra cosa importante también, cuando concluya, el nivel de senadores, tendríamos de inmediato el cómputo general para determinar los representantes y diputados al par de seis que le corresponderían a cada partido también. En ese caso, lo que se hace siempre es que se le aplique a la cantidad de votos mediante el método de ONG que ha obtenido cada partido o alianza. Entonces se determina en una boleta, que en ese caso es cerrada y bloqueada, cuál es que le toca, qué cantidad le toca por partido. Presidente, hemos visto... Lo que tiene que ver con el exterior, podemos decir que prácticamente habríamos terminado también, salvo uno que otro colegio que faltaba en Milano, porque están fuera de la sede, de las oficinas de la Ocre, pero prácticamente ya todo habría terminado también. Hola. Una pregunta por acá. Sí, presidente, hemos visto al presidente del PRM y a un dirigente del PLD, Francisco Domínguez Brito, como que no están de acuerdo uno y otro con la situación que está pasando en la provincia de Elías Piña. Y Macorís, Macorís y Elías Piña. Y Elías Piña, sí. Lo que tiene que ver con ambas, hay una que concluiría o habría concluido el cómputo, hay otra en la que faltaría en seis colegios, me parece. Y no se vieron a esperar a que la Junta haga su trabajo, la Junta que corresponda, y de seguro, ustedes verán que lo que salga de ahí será el resultado de los números, porque usted gana con mayorías que se determinan en el cómputo, y eso no va a traer mayor consecuencia. ¿Para cuándo se prevé, magistrado, que concluirá el conflicto a nivel de diputados? Eso, yo no puedo avanzarlo hoy, yo preferiría ir de certeza en certeza, ya tendríamos el caso de nivel presidencial resuelto, los senadores que lo vamos a resolver en breve, pero lo que tiene que ver con los diputados, entiendo yo que eso va a durar unos días antes. Magistrado. Para que salgamos bien de eso. Magistrado, a propósito de eso mismo, ya comienzan algunos candidatos a diputados a alegar supuesto fraude en la zona de su demarcación, porque no le han contado bien sus votos, ¿qué decir? Lo que pasa es que hay que contar despacio, hay que contar bien, y el hecho de una boleta preferencial, que es una boleta cerrada y desbloqueada, tiene totalizaciones individuales y totalizaciones generales por partido, y eso determinaría con el método de ONU cuántos escaños se habría obtenido, si es que obtuvo alguno, el partido que concurre, y otorgárselo al diputado más votado. Como esto se está haciendo a mano, cuando hay una digitación, obviamente hablando, pero son boletas físicas, muchas de estas boletas salen de los periodos electorales, sin el debido rigor, y entonces las juntas electorales tienen que trabajar para cuadrar, o sin unión de cuadrada, o clarificar cualquier cosa. Muchas veces sucede con estas actas también, que si tienen algún defecto en la sumatoria, que la misma no hace fe en ningún resultado, las mismas terminan anuladas también. Ese ha sido el procedimiento que ha utilizado el sistema electoral dominicano, pero por supuesto siempre a través de sus juntas electorales. ¿Los votos nulos podrían ser determinantes cuando los observados? Los votos nulos hay que contarlos, hay que verlos, y los observados también. ¿Por qué? Porque pudiera ser que un voto nulo declarado en el colegio, en el examen del mismo se determinase, que era un voto valido, igual que un voto observado también. ¿Qué en el cómputo usted puede hacer? Porque están los repados los cómputos. Lo que pasa es que hay también tanta elección concita, tanto fervor, tanta dinámica ciudadana, que es lógico y atendible, que estemos todos muy atentos a esto. Pero aquí no está pasando nada, que es el flujo natural del sistema electoral dominicano, y usted verá que en breve lo vamos a terminar. Maestro, a cruzarlo ayer, ayer, ¿cómo se se sentía? ¿La espera de la ciudadanía se ha sentido realmente? Yo creo que se decidió que se transforma ahí. Así es. ¿El día de hoy todavía, cómo se se siente? Excelentemente bien. Estoy un poco cansado, porque tengo varias semanas trabajando las 24 horas. Pero me siento muy bien, excelentemente bien. Pero hay que esperar terminar las juntas electorales. En las juntas electorales, nosotros nunca celebramos nada. Los árbitros no saben los muertos celebrando, porque ni han ganado ni han perdido. Nosotros no celebramos nada. Pero sentimos satisfacción. Es una cosa distinta. ¿Has esperado? Sí. ¿Alguien está? ¿Teníamos un formalismo? Perdón. Ahí está. Bueno, vamos a ir abriendo por parte, porque ahora la prioridad es lo electoral. Entonces, hay centros de servicio, cuyo personal y espacios están siendo utilizados por el proceso electoral, que tiene realmente la carga de las valijas, de los materiales, que ocupa mucho espacio. Pero lo iremos avanzando, sobre todo la dirección de comunicación irá orientando a las personas para que estos servicios se realicen cuanto a nosotros. Gracias por la pregunta. Estamos importantes. Buenas tardes. Con relación a la dirección de transmisión, ¿qué se puede decir? Porque para muchos fue muy amplio. Muy amplio. Bueno, pero estamos en pandemia. ¿Qué le digo? Yo creo que sí. Sobre todo eso, la pandemia afectó, o habría afectado, para llevarlo a un nivel aparentemente similar al de las municipales. Pero eso bajo ningún concepto deslegitina la elección de estos niveles. Entonces, yo pienso que el mismo sacrificio que hizo el pueblo dominicano para salir a votar hace que esos votos tengan un valor extraordinario. Magistrado, en el grupo de medios telemicro entramos ahora en vivo para que usted nos rectifique la entrega de los certificados que van a dar. Exacto. Y el conteo de los votos, por favor. Tú me dices, ¿estamos ya en vivo? Ah, sí, ya, esperando a usted. No, muy bien. Gracias. En primer lugar, tenemos la entrega de los certificados de elección al señor presidente y vicepresidenta electo. Eso será aquí en la Junta Central Electoral el miércoles 15 de julio, que es el miércoles de la semana que viene a las 10 de la mañana. En lo que tiene que ver con los demás niveles de elección es el de senadores y diputados, iremos informando a la ciudadanía el momento en que esto tendrá lugar. Con el distanciamiento, una vez el acto que corresponde al Senado, a la Cámara de Diputados y también a los diputados del Palacén, si le hiciésemos concurrir el mismo día, esos serían unas 262 personas que con distanciamiento social obliga a un espacio bastante grande donde esto se puede hacer de una manera adecuada y lucida. Nosotros queremos que estos actos también sean actos solemnes. Una vez la certificación de un candidato da el paso jurídico que corresponde a que el mismo sea proclamado y juramentado el día 16 de agosto, en el caso del nivel presidencial tendríamos la ventaja de que sería justamente ya ese candidato certificado, declarado e investido que sería un mes antes de su jurídico. Obviamente hablando de su juramentación, entendemos nosotros que teniendo de frente también ese nivel tanto trabajo, piense que mañana en una reunión entre el presidente de la república según bien el periódico en los medios y el señor ya candidato a la presidencia electo a la fin de ponerse de acuerdo. Es decir, que estamos trabajando directo a lo que tiene que ver con la toma de posesión del 16 de agosto. También hay que tener en cuenta lo siguiente, son los tiempos. Dese cuenta que esta elección que se hizo el 5 de julio debió haber sido el 17 de mayo. La pandemia llegó y perdimos un tiempo en lo que tiene que ver un tiempo jurídico administrativo para todo esto. Por eso la Junta está pues adelantando los trabajos para que lo que tiene que ver con estas investiguras y estas certificaciones jurídicas de elección se entreguen a la verdad. Señores, muchas gracias. Gracias a usted, magistrado. Gracias, magistrado. Usted era más de la empresa a los de la mañana. ¿Pero para cuándo esperamos que termine el conteo de los senadores? No, dijo en esta semana. ¿En esta semana? En esta semana. En esta semana. Ah, los senadores hoy. Ok, sí, pero hay problemes con lo que pasa. No, hay dos. Ahora, por el sentido de que se ha dado la visa, le ha correspondido a ustedes quizás lo que para ellos era, pero lo que ellos han usado y se fluctuaron de alguna manera se va a invitar a ustedes. De alguna manera que estamos compensando. Señor, señor presidente, señor presidente, Marixa Jorge de Latina TV Internacional, me gustaría saber si se espera que finalice el conteo de los senadores en el día de hoy. Bueno, vamos a decir que lo más rápido posible. Nosotros quisiéramos que fuera hoy, pero debemos tener cuidado y delicadeza, porque siendo un conteo manual de boletas físicas, las juntas, tienen que tener mucho cuidado para que todo salga muy bien. Muchas gracias. Ese es el punto. Señores, gracias. Gracias.